Muy arriesgados juntos. No sé lo que es ganar, pero lo intento. Tal vez no riesgo mucho, pero nunca lleno. A noventa mil. Si no me dejo vivir, es fuerte. Si me toca aprender, no reconozco. Tengo miedo al mar. No me dedican a mi madre. Tengo a la oscuridad, en su cuerpo. Ante la soledad, en su cuerpo. Y como todo ser que vive, río y lloro. Buscan por dentro. Que pongo en cuernos todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo salvo en el momento. Que me lo miras. Que me lo miras. Que me lo miras. Buscan por dentro amor. Y yo no puliré a la mano. Y yo no puliré a la mano. Y yo no puliré a la mano. Y otra por ver. Un aquí disparado. Un aquí disparado. Un corazón lleno de amor. Un corazón lleno de amor. Y un corazón lleno de amor. Óscar por dentro amor. Y yo no puliré a la mano.